Bienvenidos a Starsory Acts, tu canal de referencia para desbloquear los secretos del cosmos y descubrir cómo las estrellas influyen en nuestras vidas. Hoy, nos enmarcaremos en una emocionante exploración de Urano en Tauro, una posición planetaria que combina el espíritu rebelde de Urano con la naturaleza firme de Tauro. ¿Pero qué significa esto para ti? Bueno, Urano en Tauro puede sacudir las mismas bases de tu vida, especialmente en lo que respecta a la estabilidad, los valores y la seguridad material. Es una fuerza poderosa que puede traer cambios radicales en cómo ves y manejas tus recursos. Ya sea tu relación con el dinero, las posesiones o incluso tu sentido de seguridad, Urano en Tauro está aquí para desafiar el status quo. Pero no te preocupes, te guiaremos a través de cada paso del viaje. Asegúrate de quedarte hasta el final para un rasgo extra que no querrás perderte, una visión especial que podría cambiar la forma en que ves esta posición transformadora. ¿Listo para sumergirte en las corrientes cósmicas? Vamos a empezar. Estabilidad. La estabilidad es una piedra angular de la energía de Tauro. Como signo de tierra, Tauro prospera creando una base sólida en la vida. Este es el signo que valora la consistencia, la fiabilidad y la comodidad, ya sea en forma de un ingreso estable, un hogar bien mantenido o una rutina que brinda tranquilidad. Tauro representa las cosas que nos amplan y proporcionan un sentido de seguridad. Pero cuando Urano, el planeta del cambio repentino y la innovación, entra en Tauro, esta estabilidad se pone a prueba. Imagina tener una estructura sólida que de repente empieza a moverse y cambiar. Es inquietante, ¿verdad? Esa es la energía que Urano trae a Tauro. Esta posición puede llevar a eventos inesperados que interrumpen tu sentido de estabilidad, como cambios financieros repentinos o alteraciones en tu situación de vida. Pero aquí está la clave. Estas interrupciones no son solo aleatorias. Están diseñadas para sacarte de tu zona de confort y ayudarte a desarrollar un enfoque más flexible hacia la estabilidad. En lugar de depender únicamente de factores externos, Urano en Tauro te anima a encontrar estabilidad dentro de ti mismo, a adaptarte y prosperar incluso cuando el mundo a tu alrededor esté cambiando. Se trata de aprender a ser constante, no porque todo a tu alrededor sea inmutable, sino porque has cultivado una profunda resiliencia interior. Valores Los valores están en el corazón de la energía de Tauro. Este signo se trata de entender lo que es realmente importante, ya sea el valor que le das a las relaciones, a las posesiones materiales o a los principios personales. Tauro tiende a aferrarse a las tradiciones y creencias que proporcionan un sentido de continuidad y confort. Pero cuando Urano entra en Tauro, estos valores profundamente arraigados pueden ponerse en cuestión. Urano es el gran despertador, el planeta que nos impulsa a ver las cosas desde una nueva perspectiva. Podrías encontrarte cuestionando de repente las cosas que siempre has valorado. Por ejemplo, si siempre has asociado el éxito financiero con la felicidad, Urano en Tauro podría llevarte a reevaluar esa creencia. Podrías empezar a preguntarte, ¿es esto realmente lo que me hace feliz o necesito medir mi valor por la cantidad de dinero que tengo? Este proceso puede ser inquietante, pero también es increíblemente liberador. Te permite despojarte de valores obsoletos que ya no te sirven y adoptar otros nuevos que están más alineados con quien estás llegando a ser. Este cambio a los valores no se trata solo de dejarif, se trata de evolucionar. Se trata de alinear tus valores con tu verdadero yo, no solo con lo que la sociedad o la tradición dicen que deberías valorar. Material. El cambio material es un tema importante cuando Urano está en Tauro. Tauro rige los recursos materiales, incluyendo el dinero, las posesiones y las comodidades físicas de la vida. Es el signo que gobierna cómo acumulamos y gestionamos la riqueza, cómo invertimos en nuestros hogares y cómo abordamos la seguridad material. Pero Urano es el planeta de la interrupción, y cuando se mueve a través de Tauro, puede traer cambios repentinos e inesperados en estas áreas. Podrías experimentar fluctuaciones en tu situación financiera, quizás un gasto inesperado o una ganancia repentina. O podrías sentirte atraído por formas poco convencionales de manejar tus recursos, como invertir en monedas alternativas, adoptar un estilo de vida minimalista o repensar tu relación con las posesiones materiales en su totalidad. Estos cambios pueden sentirse como una montaña rusa, con altibajos que desafían tu enfoque habitual hacia la seguridad material. Pero hay un lado positivo. Urano en Tauro te anima a innovar, a encontrar formas nuevas y creativas de manejar tus recursos. Esta posición puede llevar a avances en cómo gestionas tus finanzas, inviertes en tu futuro y creas una vida material que realmente apoye tu crecimiento. Se trata de abrazar la idea de que la seguridad material no tiene que venir de fuentes tradicionales, puede provenir de tu capacidad para adaptarte, innovar y crear nuevas formas de riqueza. Transformación. La transformación es un aspecto clave de Urano en Tauro. Tauro, como signo de tierra fijo, tiende a resistir el cambio. Es un signo que valora la estabilidad y prefiere mantener el status quo. Pero Urano, el planeta de la revolución y la evolución, trae cambios ya sea que estés preparado para ello o no. Esta dinámica puede crear una tensión entre el deseo de seguridad y la necesidad de transformación. Podrías encontrarte en situaciones en las que tienes que dejar atrás viejos patrones, hábitos o preencias que ya no te sirven. Por ejemplo, podrías necesitar alijarte de un trabajo que proporciona seguridad financiera pero que ya no está alineado con tus valores. O podrías encontrar que la forma en que siempre has manejado tus finanzas necesita evolucionar para mantenerse al día con las circunstancias cambiantes. Estos cambios pueden ser desafiantes, pero también ofrecen una oportunidad para un profundo crecimiento personal. Urano en Tauro te enseña que la transformación no es algo que debas temer, es algo que debes abrazar. Al permitirte evolucionar, puedes encontrar nuevas formas de crear estabilidad y seguridad que estén más alineadas con tu verdadero yo. Este proceso de transformación puede llevar a una vida más dinámica y satisfactoria, en la que no solo sobrevivas sino que prosperes. Independencia. La independencia es un tema importante con Urano en Tauro. Esta posición te anima a buscar una mayor autonomía en cómo manejas tus recursos financieros y materiales. Tauro es un signo que valora la seguridad, a menudo encontrando confort en los sistemas financieros y métodos tradicionales. Sin embargo, Urano te impulsa a liberarte de estas convenciones y explorar formas alternativas de lograr la independencia financiera. Podrías sentir un fuerte deseo de tomar control de tus finanzas de una manera nueva, quizás comenzando tu propio negocio, invirtiendo en activos no convencionales o creando un presupuesto que refleje tu estilo de vida único. Este impulso hacia la independencia puede ser tanto empoderador como liberador. Te permite salir de la caja y tomar el control de tu futuro financiero en tus propios términos. Al abrazar esta independencia, puedes desarrollar estrategias innovadoras para manejar tus recursos y lograr la libertad financiera. Esto no se trata solo de tener dinero. Se trata de tener la libertad de vivir la vida en tus propios términos, sin estar atado por expectativas o sistemas tradicionales. Se trata de crear una vida en la que tus decisiones financieras sean un reflejo verdadero de tus valores y objetivos. Innovación. La innovación está en el centro de Urano en Tauro. Tauro es un signo que valora la tradición, a menudo confiando en métodos probados para lograr estabilidad y seguridad. Pero Urano es el planeta de la innovación, instándote a pensar fuera de lo común y abrazar nuevas ideas. Esta posición puede llevar a un auge de creatividad en cómo manejas tu mundo material. Podrías encontrarte desarrollando enfoques únicos para manejar las finanzas, invirtiendo en nuevas tecnologías o incluso reimaginando tu espacio de vida. Por ejemplo, podrías explorar prácticas de vida sostenible, como la energía solar o materiales de construcción ecológicos, como una forma de alinear tus recursos materiales con tus valores en evolución. O podrías experimentar con nuevas tecnologías financieras, como criptomonedas o plataformas de comercio en línea, para diversificar tus inversiones. No se trata solo de ser diferente por el simple hecho de serlo. Se trata de encontrar soluciones innovadoras que funcionen para ti en un mundo en rápida transformación. Urano en Tauro te anima a abrazar lo nuevo y lo poco convencional, a ser un pionero en cómo abordas tu vida material. Al hacerlo, puedes crear una relación más progresiva y satisfactoria con tus recursos, una que esté en sintonía con el futuro en lugar de atrapada en el pasado. Seguridad. La seguridad es una preocupación fundamental cuando Urano está en Tauro. Tauro es el signo que rige nuestro sentido de seguridad y protección, particularmente en el ámbito material. Se trata de tener un ingreso estable, un hogar cómodo y un plan fiable para el futuro. Pero Urano, el planeta de la visibilidad, desafía estas nociones de seguridad. Podrías descubrir que tus fuentes habituales de confort y estabilidad se vuelven menos fiables, quizás debido a cambios económicos, alteraciones en el mercado inmobiliario o incluso circunstancias personales. Esto puede ser inquietante, ya que te obliga a confrontar la idea de que la seguridad no es tan fija o garantizada como podrías haber pensado. Sin embargo, Urano en Tauro también ofrece una oportunidad para redefinir lo que significa la seguridad para ti. En lugar de depender únicamente de factores externos, podrías empezar a construir un sentido de seguridad desde dentro. Esto podría significar desarrollar nuevas habilidades, crear múltiples fuentes de ingresos o cultivar una mentalidad de resiliencia y adaptabilidad. Al hacer, puedes crear un sentido de seguridad que sea más flexible y capaz de soportar los cambios que la vida inevitablemente trae. Esto no se trata de abandonar la seguridad. Se trata de evolucionar tu comprensión de ella y encontrar nuevas formas de crearla en tu vida. Posesiones. Tu relación con las posesiones puede sufrir una transformación significativa con Urano en Tauro. Tauro es el signo que rige las pertenencias materiales y la propiedad personal, representando las cosas que poseemos y valoramos. Se trata del confort y la seguridad que obtenemos de nuestras posesiones, ya sea una joya apreciada, un hogar lleno de recuerdos o los últimos gadgets tecnológicos. Pero Urano, el planeta de la revolución, te impulsa a repensar tu apego a estas cosas. Podrías encontrarte cuestionando la importancia de ciertas posesiones, preguntándote si realmente agrega valor a tu vida o si simplemente te están pesando. Esto podría llevar a una fase de decluttering, donde te deshaces de objetos que ya no te sirven, adoptando un estilo de vida más minimalista. Alternativamente, podrías comenzar a invertir en posesiones que reflejen tus valores en evolución, como productos ecológicos, modo sostenible o tecnología que mejore tu calidad de vida. Urano en Tauro te anima a ver las posesiones no solo como objetos de confort, sino como herramientas para el crecimiento personal y la expresión. Al cambiar tu perspectiva, puedes crear un entorno material que no solo sea cómodo, sino también profundamente alineado con quién eres y con quien estás llegando a ser. Tierra. La energía de la Tierra es central en el arquetipo de Tauro. Tauro es un signo de Tierra, arraigado en el mundo físico y profundamente conectado con la naturaleza. Se trata de cultivar una fuerte relación con la Tierra, ya sea a través de la jardinería, el senderismo o simplemente apreciando la belleza del mundo natural. Sin embargo, cuando Urano entra en Tauro, esta conexión con la Tierra puede adquirir una nueva dimensión. Urano, el planeta del cambio, podría inspirarte a explorar nuevas formas de interactuar con la Tierra, como adoptar prácticas sostenibles, apoyar causas ambientales o incluso repensar tu dieta para alinearla con valores ecológicos. Esta posición puede llevar a una mayor conciencia de tu impacto en el planeta y un deseo de vivir de manera más armoniosa con la Tierra. Podrías sentirte atraído por enfoques innovadores hacia la sostenibilidad, como la permacultura, la energía renovable o la vida sin residuos. Estos cambios no se tratan solo de ser ecológicos. Se trata de evolucionar tu relación con la Tierra de una manera que sea tanto práctica como visionaria. Urano en Tauro te anima a convertirte en un guardián de la Tierra, utilizando tus recursos e influencia para proteger y preservar el mundo natural para las generaciones futuras. Comfort. El confort es un tema clave cuando Tauro está involucrado. La energía de Tauro se trata de crear un entorno cómodo y seguro, ya sea a través de un hogar acogedor, una despensa bien surtida o una rutina que brinde tranquilidad. Sin embargo, con Urano en Tauro, tu sentido de confort podría verse desafiado. Urano es el planeta de la interrupción y puede empujarte fuera de tu zona de confort de maneras sorprendentes. Podrías encontrarte en situaciones en las que tus fuentes habituales de confort ya no están disponibles, obligándote a adaptarte y encontrar nuevas formas de crear confort en tu vida. Por ejemplo, podrías mudarte a un nuevo VA, cambiar de trabajo o experimentar cambios en tu situación financiera que requieran que retienses cómo logras el confort. Aunque esto puede ser inquietante, también ofrece una oportunidad para el crecimiento. Urano en Tauro te anima a expandir tu idea de confort, a encontrarlo no solo en las circunstancias externas sino dentro de ti mismo. Esto podría implicar desarrollar nuevos hábitos, cultivar la paz interior o explorar nuevas formas de crear un entorno confortable que refleje tus necesidades y deseos en evolución. Se trata de aprender a estar cómodo con el cambio, encontrando estabilidad no en lo inmutable, sino en tu capacidad para adaptarte y prosperar en cualquier situación. Libertad. La libertad es el rasgo extra de Urano en Tauro, un regalo sorprendente y empoderador que proviene de abrazar el cambio. Tauro, por naturaleza, es un signo que valora la seguridad y la previsibilidad. Se trata de tener un plan, saber qué esperar y sentirse en control de tu vida. Pero Urano, el planeta de la libertad, te invita a liberarte de las restricciones de la seguridad y explorar nuevas posibilidades. Esto podría parecer contraintuitivo, especialmente para un signo como Tauro, pero es increíblemente liberador. Cuando dejas ir la necesidad de que todo sea estable y predecible, te abres a nuevas experiencias y oportunidades. Podrías encontrar libertad en lugares inesperados, quizás al seguir una nueva carrera, explorar un estilo de vida diferente o simplemente al dejar atrás viejos hábitos que ya no te sirven. Esta libertad no se trata de abandonar la responsabilidad, se trata de crear una vida que sea realmente tuya, donde seas libre de explorar, innovar y crecer. Urano en Tauro te enseña que la verdadera seguridad proviene no de aferrarse a lo viejo, sino de tener el coraje de abrazar lo nuevo. Al hacerlo, puedes crear una vida que no solo sea segura, sino también rica en posibilidades y realización personal. Como hemos explorado hoy, Urano en Tauro es una posición poderosa y transformadora que desafía las mismas bases de tu vida. Desde la estabilidad y los valores hasta las posesiones materiales y el confort, Urano en Tauro te invita a repensar, reindentar y reindentar estos aspectos de tu vida. No se trata solo de hacer cambios por el simple hecho de cambiar, se trata de evolucionar de una manera que esté alineada con tu verdadero yo y el mundo que te rodea. La energía de Urano en Tauro se trata de liberarse de viejos patrones y crear una vida nueva y más satisfactoria. Ya sea abrazando nuevas estrategias financieras, innovando en tu enfoque hacia la seguridad material o encontrando libertad en lugares inesperados, Urano en Tauro ofrece infinitas oportunidades para el crecimiento y la transformación. Recuerda, el viaje puede ser desafiante, pero también es increíblemente gratificante. Así que, si estás listo para abrazar el cambio y crear una vida que sea verdaderamente tuya, Urano en Tauro está aquí para guiarte. Gracias por vernos. Volveremos pronto con más emocionantes videos sobre astrología. Hasta entonces, sigue dejando tu huella en el mundo. Recuerda, la grandeza no conoce límites. No olvides dejar un comentario sobre con cuál de estos rasgos te identificas más o para sugerir el próximo tema de nuestro video. Intentamos responder a cada comentario que nos dejas. Si disfrutaste de este video, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más contenido de astrología. Hasta la próxima, sigue alcanzando las estrellas.